Pero que sean más niños bendecidos con su vida, ¿está? Porque no es cierto que ella los bendice cada sábado, cuando nos da la clase. Te vamos a extrañar, Katia. La vamos a extrañar, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Bueno, muy bien, entonces, ahora les pido una vez más nomás que cierren los ojos tranquilos y vamos a repetir una canción para que Dios bendiga a Katia, ¿está? Amén. ¿Está? Bueno, todos con los ojos cerrados. Gracias, papá, por esta tarde, te pedimos ahora, en el nombre de Jesús, que tú bendigas la vida de Katia, que bendigas este viaje, que el tiempo que ya esté allá, bendice las vidas que la van a conocer, que para todos sus caminos, que pueda ser de bendición. Tanto allá, tanto allá, como lo ha sido acá, como lo ha sido acá. Te damos gracias por su vida, te damos gracias por su vida, te amamos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, y te bendecimos en tu nombre, te bendecimos en tu nombre, te bendecimos en tu nombre, te bendamos muchísimas gracias, amén. ¡Muy bien! ¡Que vuelva pronto, que vuelva pronto, que vuelva pronto! ¡Que vuelva pronto!